...orgánica, electoral y de organizaciones políticas de la República. En estos instantes ya sería el número 18 en participaciones del legislador Stalin Valles. Pero más allá de los intereses colectivos en muchos discursos, yo creo que este tema del proyecto de reforma de ley, topémosle el tema, pero topémosle con profundidad. Hay muchos compañeros que nos desviamos del tema y dejamos... Se va postergando y se nos acaba ya la tarde y muchos ya nos queremos ir también. Pero más allá de eso, más bien hago una observación a este proyecto de ley. Que los partidos políticos puedan tener personajes que los represente como tal. En muchos movimientos políticos existen personas que apenas viven 10, 15 años y ya son candidatos y no conocen la necesidad de nuestras provincias, de nuestros cantones y de nuestras parroquias. Yo más bien creo que en este Código de la Democracia debe incluirse eso. Que por lo menos tengan residencia de unos 25, 30 años en sus territorios para que puedan ser candidatos. Porque son ellos quienes conocen. Y a más de aquello, a más de conocer lo han vivido. Y yo creo que ya es hora porque hay personajes, hombres y mujeres muy valientes y valerosos que conocen la necesidad y que por ende se han profesionalizado para poder administrar los recursos de nuestros cantones y de nuestras provincias. Pero tristemente no los permiten algunos movimientos porque se creen dueños de los movimientos y no permiten que esas personas dignas y honorables deben estar al frente del liderazgo de nuestra provincia. Y eso reclama la ciudadanía cuando recorremos por las calles. De que enfrentemos los hombres y mujeres nacidos en nuestras tierras. Así como también en los pueblos y nacionalidades. Hay muchos candidatos que se aprovechan de esa situación, de los movimientos, de liderar los movimientos y no permiten que esos hombres y mujeres puedan liderar nuestra provincia. Y si es posible que en los colegios se pueda instruir este tema de política. Para que los jóvenes que vayan graduando, si vayan a la universidad, tengan las aspiraciones de que en algún momento puedan liderar nuestra provincia, nuestro cantón. Ese es el tema con respecto al Código de la Democracia. También hay el tema de la reducción de los asambleístas. Me da mucha tristeza porque las provincias más pequeñas vamos a ser las afectadas en el tema de la reducción de asambleístas. Pregunto, ¿cuántos prefectos se eligen por provincias? No hay dos, tres prefectos, ¿no es cierto? Si al gobierno le interesa la reducción de asambleístas, ¿por qué no colocó tres asambleístas por provincia y llegamos a la reducción de asambleístas? No les interesa en realidad la reducción de asambleístas, sino más bien intereses personales o de un pequeño sector. Entonces, yo creo que más bien, más allá de estar pensando en la reducción de asambleístas, deberíamos pensar en el desarrollo, en el bienestar de todos los ecuatorianos y de cada uno de nuestras provincias que realmente representamos. Compañeros, yo creo que la asamblea tiene un papel muy importantísimo al estar aquí. Nosotros como asambleístas tenemos que llegar a nuestros territorios y rendir cuentas, porque cuando llegamos allá, nuestros ciudadanos dicen, y bueno, ¿y qué han hecho? ¿Qué están haciendo? Debemos, en el tema del Código de la Democracia, también debemos evaluarlos a los que ya son autoridades de elección popular. Hay que también hacerles una, a más de las declaraciones juramentadas, hay que hacerles una auditoría, pues, a ver con cuánto dinero ingresaron y cuánto crecieron durante sus administraciones. Eso no se lo ha hecho, porque hay muchos que han llegado, no por servirles al pueblo, sino por servirse del pueblo. Yo creo que este Código de la Democracia va a garantizarse eso. Y durante los debates, durante la campaña electoral, también el Consejo Nacional Electoral debe velar que se mantengan el respeto, la altura, como personas capaces de dar soluciones a los problemas, no más bien de tratarse de emigrar, de enigrarse los unos a los otros, con discursos que solo son discursos y no soluciones a las necesidades de los ciudadanos. Recordemos que nosotros, los asambleístas, los prefectos y alcaldes, todas las autoridades que estamos al frente de una administración pública, somos la imagen, el espejo de nuestros jóvenes, de nuestros niños, que ellos nos están mirando día a día, el actuar de nosotros. Y ese ejemplo tenemos que dar a los compañeros asambleístas. Ese ejemplo tenemos que sembrarlos. Ya olvidemos de la política tradicional, la política antigua, la que solamente buscan el populismo y no el bienestar de todas y todos. Compañeros presidentes, colegas asambleístas, más que hacer esas observaciones, quisiera que en algún momento esta asamblea ya deje de esa ideología de estarse lanzándose el uno al otro indirectas. Más bien, unamos para que desde aquí podamos dar leyes que realmente beneficien a nuestras provincias, a nuestro cantón. Ahí la compañera asambleísta que no está, que de paso nos solidarizamos porque la provincia de Esmeraldas está incomunicada. Hay muchas provincias que ya están a punto de incomunicarse. El caso de sucumbíos, ya lo mencionó el compañero asambleísta Combs Córdoba, lo conocen más por el socavón. Yo creo que tenemos que los asambleístas unirnos y presionar al gobierno para que nos ayuden con esa vía inmediatamente. Nuestros ciudadanos nos exigen, señor asambleísta, ¿y qué está haciendo por la vía? Lastimosamente nosotros los asambleístas hemos hecho de todo, hemos presionado al ministro de Gobierno, perdón, al ministro de Transporte y de Obras Públicas, pero no sé si no hay la voluntad política del gobierno o no quieren atendernos. Aún sabiendo que desde ahí vienen todos los recursos en un mayor porcentaje del presupuesto general del Estado y como tal debemos tener una vía digna, y más que una vía, una vida digna, porque es desde ahí donde sale la riqueza más grande conocido como el oro negro, que es el petróleo, compañeros. Y no es justo que nuestra provincia aún nos tengan abandonados con el presupuesto que no los desembolsan a los gobiernos descentralizados para que puedan hacer sus proyectos de obras, de carreteras en nuestra provincia. Existen montón de pozos petroleros, pero que hasta ese sector ni aún tienen una vía digna, por lo menos asfaltada. Compañero presidente, quiero agradecer por ese espacio y quiero que las compañeras asambleístas nos ayuden para que conectemos todas las vías con las provincias que nos están desconectándonos. Ash Capagará, Chumachicuna, Tucuicuna, Pachacuticuna, todas las bancadas, agradecerles compañeros. Muchas gracias, buenas tardes.